Hola gente, estamos nuevamente en un nuevo video trayéndote aquí la ubicación de Dios en Cobley Prácticamente estamos en el puesto de ramen y a nuestra derecha podríamos decir que estaría nuestro pergamino Prácticamente comenzamos aquí volando Algo importante, estamos solamente yendo a la parte de atrás por si te estás dando cuenta, atracito, atracito ahí Comenzamos a volar, a ver, a ver, a ver Aquí, justo aquí estamos pasando un río Te recomiendo que vayas por los árboles si no puedes volar Y aquí lo tenemos, mi pana, miradlo Aquí tenemos el Dios en Cobley Prácticamente no olvides pasarte por Discord porque estamos pasando códigos además de pergaminos también de Dios Pues sin nada más que decir, yo con esto me despido Nos vemos en un siguiente videíto directito Y hasta la próxima, adiós Gracias por estar por aquí